Este miércoles inició en Nogales la aplicación de las 1.640 dosis de vacuna contra el COVID. Vía aérea, en un helicóptero de la Marina de México, llegaron por la noche del martes. Y este miércoles, desde las 8 horas, se comenzó con la aplicación de la vacuna a personal de la salud de los hospitales públicos de la ciudad, IMSS, ISTE y Hospital General de Nogales. En este último se permitió el acceso a la prensa, donde pudimos platicar con los médicos y enfermeras que recibieron la vacuna y nos comentan su sentir. ¿Cómo se siente la reacción del biólogo? Me siento bien, no siento ninguna molestia. Muchos compañeros han fallecido, esto es mi impotencia. Sí, claro que sí. ¿Invitaría a las personas? Claro que sí, ya que con la vacuna, pues esta vacuna que nos están aplicando, pues nos protege al 95%, queda un 5%. Pues de todas formas estamos vulnerables y hay que seguirnos cuidando. Médicos y enfermeras son el primer frente, quienes desde marzo del 2020 velan por la salud de las personas que han sido afectadas por el virus. Muchos se contagiaron y varios de ellos perdieron la vida. Y por ello reciben la vacuna con gran entusiasmo para poder seguir trabajando contra la pandemia. Me siento afortunado porque pues ya tenemos la vacuna y pues eso es algo que nos va a ayudar a nosotros en un momento dado a enfrentar esta pandemia con mayor confianza. Alentarlos a que cuando llegue su momento, que sin lugar a dudas acudan a los puestos de vacunación y de esa forma puedan ser vacunados. Por su parte, la enfermera general Roxana Vega ha llevado la pandemia en casa, al ser persona en riesgo por padecer diabetes. Se dijo sorprendida por la rapidez en la que se le notificó que tenía que recibir la vacuna. Y mientras esperaba los 30 minutos para ver si tenía alguna reacción a la vacuna, nos contó su sentencia. No esperaba que fuera tan pronto, porque vi que ayer apenas aterrizó y hoy ya nos estaban hablando. La verdad, eso se me hizo muy bien, muy bueno. La verdad es que sí, pues ya que yo estoy confinada, pues porque soy diabética. Y en realidad es que yo ya quisiera estar trabajando. Pues es muy potente ver que mis compañeros están al 100% aquí y uno no poder hacer nada. No, gracias a Dios que no. Hasta ahorita no. Mega Noticias Nugales, Claudia Gómez.